En la entrevista le preguntan a Luis Miguel sobre la existencia de una Erika, quien es mejor conocida por su nombre artístico de Isabela Camil, foto tomada de web gracias a Luis Miguel la serie, han salido a la luz secreto sobre las relaciones de Luis Miguel, además del misterio de la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a sus fans, son los romances que ha tenido el cantante y prueba de ello es este video en el que habla de Isabela Camil. De acuerdo con Grupo Fórmula, desde que comenzó a aparecer en la producción de Netflix el personaje de Erika, Isabela Camil, interpretado por Camila Sodí, han salido a la luz detalles sobre la relación entre ambos. Ahora, un video donde Luis Miguel habla sobre Erika fue difundido a través de redes sociales. La grabación es de los años 90, es una entrevista en la que Luis Miguel habla de la soledad que rodea su vida, la ausencia de su mamá y la existencia de una tal Erika. Yo creo que hay muchas mujeres que se llaman Erika, muchas, responde el cantante, zafándose del tema. Los conductores se ríen y le preguntan si es como un marinero y tiene una mujer en cada puerto. No, por favor, no pienso ni eso por que no, contesta Luis Miguel. ¿Y después? Luis Miguel. 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 ¡Gracias!